¡Ahora! Me va a picar el polvo vos Ya se le quitó Señor regálame un saldita a la cámara La mira con cariño, mira es una bromita nada más Es una bromita Eso, bravo Si vos tiene mucho polvo esta onda Si vos Ves que me hacen alergia vos Me da alergia Hay que sacudir bien esto Porque esta fregando Hay que sacudir bien el polvo Porque Si tiene bastante polvo esto vos ¿Verdad? Si Tiene que sacudir bien el palito porque Tiene mucho polvo No hay que sacudir bien el polvo Dos Tres Tres Ahora Con la cámara Ahí está la otra vez Ay polvo, polvo, polvo Amigos espero que se hayan disfrutado esta broma Ustedes ahí donde lo estén viendo Disfrutensela, denle like, comente y denle envuelo a este video Ahí estamos, nos vemos Mantien billables Tres Tres